Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se deslumbra de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que madruga donde quiera. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en su pecera y hacer siluetas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordarle corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se deslumbra de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, pobre corazón que no acaba su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer siluetas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso, y vivir por siempre mojado en ti. Say hello, grandma. Hello, grandma. Hola, abuelita. Hola, abuelita. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Un beso. Mua. Ok, mamá. Aquí tiene. You wanted to see it. Aquí lo tiene. I messed up in one line. Ok. Hablamos después, mami. Mua. Chau. Chau. Chau.